¿Qué? ¿Por qué se ríe? Se está ahogando. ¡Más! 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 Ya estamos aquí, señores, en la parodia del séptimo arte. No es tan bello, Maldonado, porque no, hombre, no tiene nada que ver. No le cubre. Ando ocupado. Ese se dedica al fútbol y es bien chambón. Ni de eso sabe. No es tan brazo, porque no se decide si se va a quedar con Ernesto o con Fede. No. Iba a venir, pero... Ya las mujeres ya las cepilló, creo que van a llevar a cuatro cuates para ver... Pero... ¿Pero qué? Tengo una eminencia. ¿Quién? Un erudito. ¿Qué? Erudito. ¿Eudito? Erudito. ¿Eludito? Un... ¿Eludito? No, erudito. Un galeno. Galeno. Un hermanos Wright. ¿Hermano Wright? Sí. Sí. Él es... De las genialidades del séptimo arte. No. Oh, pues... Sí. Genial está. Leído y escribido. ¿Apocas ha ganado Oscars? Sí. ¿Sí? Sí, Oscar Bonfilio, Oscar Marín. Aquí está él. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Guapo él. Presentable. Él es... Él es... ¡Berno! 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 Muchos lo han querido mandar al laberno, pero no se deja. Aquí está él. Con Lucifer, con Lucifer. Mejor se va al cielo. Con Lucifer al laberno. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Por qué los nombres de esa cara de fútbol? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, qué gusto tenerte aquí. No trajiste a Mónica. Pues muy contento. La invitación, Mónica, no... Habla más fuerte, bebé. Ah, perdón, no se puede venir. Está aventada aquí en este lugar. Ok. No, contento. Gracias por la invitación. No soy bello, pero soy igual de morenito. Pero no la armas de bello. No, no me da bello tampoco. Nada. Señor, ¿cómo ha cambiado Zahid? Tengo experiencia, señor. Tengo experiencia. No, no es Zahid. Ah, no es Zahid. Es Berno. ¡Berno! ¡Berno! ¿Sí me han dicho Zahid? Zahid, pero pues no, somos amigos. A ver, así sí. Soy más guapo y más alto. Sí, no, si es Zahid. Si es Zahid. Ok, amigo mío, tú... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A la bordadela? Mira, señor Pesares. A ti te toca calificar el trabajo de nuestros compañeros porque van a hacer una parodia de película, de escena, de una escena de película de terror. Ok. Ok. Ahorita le corresponde a Ninja Nin y a Liz porque Bim Bomba está enferma, nada más vino a Ninja Nin. Lo más importante, señor, es que yo no tengo amigos a quien acabatelo. Bien. No me llevo con nadie de ellos. Bien lo dices. Así empiezan todos. No hago favores de ningún tipo. Me parece excelente. Algunos de ellos, de hecho, me caen un poquito mal. ¡Ceco! Debo confesarlo. Se nota. Y otros, pues, ni quién los conozco. Entonces, no tengo favoritismo por nadie. Me parece más excelente, me quiero verlo. ¿Puedes ser un juez justo? Bien. Un juez decidido. Nada, tenderte a nada, ni la merbotas. Pero está bien, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, entonces, vemos la escena, vamos a ver la escena real. Original. Ok. ¿Cómo dije de qué? Ya, señor, venga. ¿Nancy? Sí, mamá. No te duermas ahí. Puedes ahogarle. Oh, por Dios santo. Ahora, vamos a ver la escena que hicieron ellos. Adelante, me parece perfecta. Venga de ahí. Corren al río, tape. Uno, dos, ya vienes. Quinto. Siete, ocho. No te duermas aún. Nueve, diez. ¡Ey! No te vayas a dormir. ¡Puedes ser muy peligroso! Te calenté un vasito derecho para que no te vayas a dormir. ¿Qué, mamá? Estoy bien. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. ¡Cómprame una concha! ¡Ven para mí por ahí no te vas a salir aquí! ¡Mamá! 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 ¡Qué te haces, Ina! ¡Qué te haces! Nada más quiero hacer una pequeña corrección de edición, porque para barrear Leo, pues como se tiene que ir a comer temprano, el panadero con el pan tenía que decir que te traje una concha y es cuando entra el panadero con el pan para que la mano se espantara. Y las calzones... ¿No es culpa de Leo? No, sí, es que yo le apliqué a Leo, le dije, mira, me cuenta que va a salir la mano y luego se va a... Ok, vámonos, a otro lado, vámonos. Mi gobierno, usted lo vio, usted lo presenció, usted lo observó, dígame usted, dígame usted qué le pareció. Me gustó que tropicalizaron la escena, la hicieron muy de aquí, muy identificable, una historia que todos conocemos, la hicieron muy aterrizada, entonces eso por ese lado está bien. La actuación de la mamá, muy buena, honestamente... Es que mía de que una mamá da cariño. Se ve buena, la actuación se vio muy buena, señora. Sí, por supuesto. Muy buena, chiquita. Sí, por supuesto que sí. Una actuación... ¿Qué calificación le pone, amigo mío? Le doy un... Es del uno al diez, ¿eh? Un ocho terrores le doy. ¡Ah, ocho terrores! ¡Ocho terrores! ¡Empezamos bien! ¿Ocho terrones? ¿Los terrones? No, terrores. Yo era la mano de Freddy Krueger. Pensaba que le había participado, yo era la mano. Me gustó, Gleipo. Te hablan, te hablan. Piedra, papel, tijera, me gustó mucho eso. Muchas gracias. De verdad, fue improvisado. Yo les hubiera dado otra cosa, pero ya sabes que el verno se pone... Sí, bueno, mejor denos una mención. No, 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 no. ¡Señor de todo! ¡No, no!